Abre el cielo, Señor Que tu voluntad te haga Así como en el cielo, también en la tierra Gracias, Señor Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos Te anhelamos, Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor Con tu presencia llenando Espíritu, avívanos Te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos, Dios Espíritu, avívanos Te anhelamos, Dios Te anhelamos, Dios Acércate Acércate Ven, muévete, Señor Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Ven, muévete, Señor Venga aquí tu reino Que se abra el cielo Oh, gran Dios Oh, gran Dios Y no hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Clavo a Puerto Rico Clavo a Puerto Rico Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Dios les bendiga, estamos muy contentos Estamos aquí desde la República de Haití Específicamente en el pueblito de Lacayú Y estamos ahora mismito en la iglesia de la misma ciudad, Lacayú El pastor Pierre Ruechard En este momento vamos a estar repartiendo alimentos a un sin número de niños Como pueden ver, estamos esperando la comida, esperamos que sea de bendición Si viene, ya es la parte de atrás, usted puede ser bien Ya da los alimentos, el arroz, el pollo, el jugo y el viejo que vamos hablando Queremos dar las gracias de una manera especial a Grisel y a Daniel Por las prendas que enviaron para este sector y también para la iglesia en Berú Es verdad, con el asunto del rótulo y eso, queríamos dar las gracias, pero Dios sabe Gracias Grisel, gracias Daniel, muchas gracias por su participación y todo Hemos alimentado acá, allá sobre 50 niños, aquí hay casi yo creo que diría que 100 Es que no puedo contar, uno empieza a contar, pero la emoción son muchas La emoción es grande, aquí yo creo que sobrepasamos los 100 Pero sobre todas las cosas, es de bendición El Jesucristo dijo de dejar a los niños venir a mí, así que estamos cumpliendo Estamos gastando la provisión, algunas ropas, algunos juguetitos, algunas paletas Y nuevamente, gracias en nombre de la iglesia, gracias a los pastores y hacia adelante en la misión Gracias, sabemos que además de bendecir a todos estos niños, igual que los del sector de Berú También bendecimos familias porque se les entregó alimento Así que sabemos que hemos sido de bendición, gracias a ustedes Si no hubiera sido por la aportación de cada uno de ustedes, Grisel, Daniel, I love you No hubiera sido realmente posible poder alcanzar tanto en niños Gracias a todos por sus contribuciones y Dios les bendiga mucho y que les siga supliendo Hasta la próxima Amén 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 And train Amén 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 Dios, Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios, Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Dios, Espíritu, avívanos, te anhelamos Señor, acércate, remuélvete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino Se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Clamo Puerto Rico ¡Vamos! El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Muévete aquí! El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! El cielo cerrado se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza ¡Oh, gran Dios! 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 ¡Oh! 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 Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Con tu presencia Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Avívanos Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Amén Amén Amén